Este vídeo ha sido posible gracias al asesoramiento de mis seguidores Hidalgo del Parche y Rocinante Don Quixote. Este último, además, tiene un canal de YouTube dedicado al manga de One Piece, además de ser admin de la wiki de One Piece. Te dejo el link a sus redes en la descripción. Muchísimas gracias, chicos. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo a Zendaya decir que cuando sea directora de cine, solo va a contratar actrices negras como protagonistas. Vaya, se ve que eso del racismo no sucede bidireccionalmente. ¡Qué curioso! Bueno, pues la cosa es que ha llegado hasta mis oídos la movida que está pasando estos días con One Piece. Para el que no lo sepa, Netflix ha anunciado recientemente una adaptación live action de la mítica serie de anime de aventuras. Sí, no es un rumor. Es real. Esto de las adaptaciones de Netflix ya empieza a ser como una de esas pesadillas en las que crees que te has despertado y resulta que sigues soñando. Un no parar del horror. Pero como si no fuera bastante el bagaje que tiene Netflix a la hora de adaptar películas de carne y hueso a historias animadas, sí, te miro directamente a ti, Dad Note. Que fuiste un truñazo. Resulta que estos días han estado saliendo cosas en torno a este proyecto, que lo han empañado todo aún más. ¿Deseáis saber qué ha estado pasando? Pues antes de ponernos con ello, ¡adelante con la intro! Pero antes de empezar con el vídeo, tenemos un sponsor. ¿Conocéis Project Z? Es una nueva app y red social pensada para gente joven y que está basada en tus gustos. Project Z está basada en círculos de interés. ¿Quieres memes? Pues te puedes unir a círculos para compartirlos más graciosos. ¿Eres alguien que no tiene vida social como yo? Pues aquí encontrarás un círculo perfecto para ti. Eres más de roleplay, pues entra y desata toda tu creatividad. También hay círculos de anime, de fanart, música, arte. Únete a ellos que a lo mejor me encuentras por allí. Y si además quieres conocer gente nueva, puedes usar la función Meet para encontrar nuevos amigos, cuyos perfiles te mostrarán el porcentaje que tienes con ellos de compatibilidad. Y es que son todo ventajas. Y por si esto fuera poco, puedes personalizar tu perfil con la imagen de fondo que quieras. Y también con audios. Descarga ya Project Z desde el link que te dejo en la descripción. Y usa el código de invitación ALIENA para unirte a la comunidad que más crece. Project Z, encuentra amigos online. Pues para empezar, resulta que tenemos esta noticia de Nichivan que nos dice lo siguiente. El guionista principal de live action de One Piece compara a Luffy con Kamala Harris y a San Carlos con Trump. A ver si un año de estos, la gente de Netflix y demás progres se van dando cuenta de que politizar sus productos no les hace ganar audiencia, sino perderla. A lo sumo, hará que la audiencia inicial del producto a la que le mola la politización se fanatice más, pero no la aumenta. En serio. Está todo en los datos de audiencia que insistís en ignorar. Y es que esta comparación que hizo a principios de año Steven Maeda, el escritor principal del One Piece de Netflix, no es algo que hiciese solo de pasada. Muy por el contrario. El hombre no solo lo tuiteó, sino que además también lo puso en Instagram haciendo una comparativa entre el entrañable Luffy y Kamala Harris. Y de paso, también comparando a Donald Trump con uno de los malos de la serie. Comparativa que dedicó expresamente a los que creen que los posts de One Piece no deben ser políticos o antifascistas. Es decir, a la inmensa mayoría de los fans de la serie. Pero es que además me hace mucha gracia, ya que San Carlos es más parecido a un progre de estos que quieren ir a su libre albedrío sin consecuencias de absolutamente nada y que creen que están por encima de la ley. Y ahora os preguntaréis, ¿por qué diablos compara a Kamala con Luffy? ¿Qué pueden tener estos dos en común? Bueno, el artículo nos lo explica. El usuario de Twitter ArrobaTacticalFien destacó las publicaciones de Instagram y Twitter realizadas por Steven Maeda en enero de este año. Allí, Maeda había comparado a Monkey Day, Luffy con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. Maeda también compara a Harris con la Voluntad de Day, un rasgo dentro de One Piece donde los personajes con la de inicial como segundo nombre son intrépidos y un fuerte deseo de libertad para cumplir sus deseos. Vamos a ver Steven, que creo que estás un poquitito perdido. Se supone que tienes que promocionar a los personajes de la serie, no a Kamala Harris, porque es justo lo que estás haciendo con esa comparativa. Todos sabemos que Luffy es un personaje fuerte y que además, según él, no quiere ser un héroe, porque él mismo dice que los héroes deben compartir su comida con todo el mundo sí o sí. Y él admira a los héroes, pero prefiere ser un pirata, porque así tendría toda la comida para él. Sin embargo, a pesar de esa afirmación egoísta, él lo que hace realmente es compartir su comida con quien él considera que deba hacerlo. Es decir, él quiere tener la libertad de compartir. ¡Viva la libertad, carajo! No ser obligado a compartir algo bastante diferente al socialismo y a la izquierda. Así que no te flipes tanto, Maeda. Parece que solo haces esta comparativa para hacerle la pelota a Kamala Harris. Bueno, eso, o que seas un fanático o que la tiene tan endiosada que piensa que realmente está alabando a Luffy con esto. Y por cierto, por si alguien se está preguntando por qué se le tiene tanto repeluz a las adaptaciones de Netflix, este artículo también lo explica. Netflix tiene cierta infamia con sus adaptaciones de anime. Esto incluye los estereotipos de que cambian las razas de personajes por la diversidad, mientras que parecen condescendientes o simbólicos, junto con intentos torpes de abordar la política occidental moderna, generalmente con un sesgo de izquierda. Este último punto ha sido un tanto una crítica de la mayoría de los principales medios occidentales durante los últimos años. Este anuncio de la serie se ha traducido en redes sociales, en memes de los fans sobre la cagada que a todas luces Netflix está por mandarse. El rechazo ha sido brutal y es que no es para menos, sobre todo porque tenemos presentes los antecedentes. Desde la adaptación de Death Note, que ya comenté al principio y que, insisto, a nadie le gustó, hasta casos más recientes como el de He-Man de Kevin Smith, que tufaba progresismo que echaba para atrás. Si es que hasta Juan Ramón Rayo se ha pronunciado al respecto de la adaptación de One Piece. Lo único que parece arrojar un rayo de esperanza es que esta adaptación de One Piece por parte de Netflix está siendo supervisada por su creador, Eiichiro Oda. Que, por cierto, sobre esta supervisión de Oda y la opinión de sus paisanos japoneses, también hablaba el artículo de Nichiban con un párrafo que me parece brillante. A pesar de que la serie está supervisada por Oda, puede ser difícil de vender para los fanáticos. Se emitió una encuesta a los espectadores japoneses del servicio de distribución de videos uno screen preguntando qué títulos de anime querían que Hollywood adaptara a la acción en vivo. La respuesta sobresaliente fue... Nada. No sé si China acabará siendo la primera potencia mundial, pero le daría ese puesto a Japón encantadísima. Cada vez estáis más basados, amigos míos. Pero si estáis empezando a considerar darle el beneficio de la duda a esta serie, lamento informaros que estos días han salido las imágenes de la adaptación de Cowboy Bebop y son horribles. Más allá de la tendencia de cambiarle el color de piel a personajes importantes porque progresismo, también porque le han dado a Fei un vestuario que, si bien mantiene los colores originales, la deja más tapadita y con el aprobado de Irene Montero, de Beatriz Jimeno y cualquier otra asociación de monjas que se precie. Décadas de protestar contra la religión y ahora le está por el pudor y la castidad. Que, por cierto, diciendo esto, me llamó mucho la atención ver a la actriz que hará de Fei Valentine despotricando y diciendo con soberbia que habían cambiado el vestuario porque lo tenía que llevar una mujer de verdad. Vaya, cosplayers, por lo visto no sois mujeres de verdad. Siento que os tengáis que enterar de esta manera. Sobre este asunto y hable con más detalle en este vídeo de mi canal secundario Alienada Café que os enlazo aquí arriba. Pero las cositas sobre One Piece no acaban aquí. Por su parte, la web de noticias sobre entretenimiento y cultura Somos Kudasai lanzaba la siguiente noticia hace unos días. Yamato de One Piece es confirmada como mujer provocando una controversia. Vamos a ver cómo ha sucedido esto exactamente según nos cuenta la noticia. Aquellos que están al corriente con el manga escrito e ilustrado por Eiichiro Oda, One Piece, seguramente están al tanto de Yamato, un personaje introducido en el arco actual de la franquicia literaria. Un dato importante de este personaje, que es la hija de Kaido, expresa. Yamato y su padre Kaido tienen una relación tensa, ya que Yamato idolatra al enemigo de Kaido, Kozuki Oden. Cuando Yamato le decía a Kaido que quería ser Oden, Kaido respondía propinándole palizas. Sin embargo, Yamato ha emulado a Oden durante los últimos 20 años hasta el punto de presentarse como un hombre ante Luffy, y aunque Kaido desaprueba que ella lo idolatre, se refiere a Yamato como su hijo. Esto último ha provocado que las ya conocidas comunidades en Twitter se atrevieran a asegurar que Yamato es transexual, forzándola a unirse a la comunidad LGBTI. No obstante, las cosas no les resultaron bien, ya que recientemente se filtraron los detalles de la Vibre Card del personaje, confirmándola definitivamente como una mujer. Lo que es más, en un video promocional reciente se incluyó a Saori Ayami como su actriz de voz, reforzando aún más el dato. Madre mía, al final la comunidad LGBT va a ser como una cárcel, que hay más gente dentro metida a la fuerza que por propia voluntad. Y como pasaba en la polémica de Goku como asexual, o en la de Rei Ayannami como pansexual que comenté la semana pasada, el engaje de este personaje en la comunidad LGBT no se está dando por un hecho importante de la serie o la confesión de algún creador, sino por un elemento bastante secundario y menor como son las Vibre Cards, tarjetas coleccionables con información sobre los personajes. Cosa que está mal interpretada, pues aunque es cierto que el personaje de Yamato asume el manto e identidad de ese pirata masculino y gobernante de un país independiente y aislado, cuya ambición es precisamente abrirlo al mundo al que Yamato admira tantísimo, lo hace nombrando dicho manto con pronombres masculinos, pero ella misma deja claro que es por su empeño de ser Oden, es decir, se refiere a sí misma como Oden en masculino. Así que, ¿qué tiene de trans una mujer que hace que se refieran a ella en masculino porque admira a su héroe y quiere ser como él? Progress, ¿no soportáis que una mujer admire tantísimo a un hombre y que se sienta tan identificada con él que sea capaz de adoptar su nombre para referirse a sí misma? Ah no, que vosotros no entendéis que la representación no tiene por qué coincidir con los caracteres identitarios del espectador, y por eso reclamáis cuotas en las producciones culturales, como si un niño negro jamás pudiera sentirse identificado con Superman, evidenciando así vuestro puro racismo. Yo, de pequeña, me sentía identificada con Sir Yu del Dragón, y no voy reclamando que se haga una versión en donde Sir Yu sea una mujer española. ¡Alivás allá! ¡Viva! Lo de cambiarle el sexo a los caballeros del Zodíaco por inclusividad forzada se lo vamos a ir dejando a Netflix, que en eso es experte. Pero volvamos al asunto de Yamato. El evidenciarles esto ha hecho que se vuelvan contra la serie, calificándola de inapropiada y no inclusiva, algo que a estas alturas suena más a un halago que a un insulto. Pero la cuestión es que, además, es totalmente falso, porque esta serie tiene a más de un personaje LGBT. Aunque hay muchos personajes que podríamos identificar como LGBT, caben destacar estos tres. Mr. Chu, que cabe destacar que tiene el puesto 22 de 100 en el ranking de popularidad de personajes, y al que Luffy le llama Bonchan, lo que dice bastante de su amistad, y que es uno de los personajes preferidos del fandom, no por travesti, sino porque es un personaje entrañable y divertido que se ha sacrificado por los piratas de sombrero de paja, en dos ocasiones, a pesar de haber sido presentado como antagonista durante el arco de Alabasta. Lo curioso es que este personaje fue introducido allá en el lejano año 2000, y nadie tuvo problemas de ninguna clase, para que luego digan que antes el mundo era mucho peor, y que era necesaria esta mierda de justicia social e inclusividad forzada. Y luego está Emporio Ivankov, presentado en 2009, un personaje que ha salvado la vida de Luffy en una de las sagas mejor valoradas por los fans. En el arco de Impel Down, nos presentaron a Emporio Ivankov, basado en la película Rocky Horror Picture Show. Es la reina de New Kama Land, tierra de los nuevos travestis, en Impel Down. Pero al ser liberado, llegó a su auténtico reino, el reino de Kamavaka, reino lleno de travestis. Además, este personaje tiene el poder de cambiar de sexo a otras personas. Lo mejor es que nadie se quejó, todo el mundo lo vio bien, y es un personaje muy divertido, tal y como es Mr. Chu. Aunque estos dos personajes serían más del estilo drag queen, también son trans y seguramente sean homosexuales. También está Okiku, o Kikunojo, una mujer trans con apariencia femenina. Cuando el personaje se descubrió como trans, nadie se lo esperaba y a todo el mundo le pareció bien. Además, es muy femenina, sin que eso le impida ser un personaje increíblemente fuerte. De verdad, progres, metéis a la fuerza a un personaje de esta serie en vuestro colectivo y a los que ya están, los ignoráis. Es que no hay quien os entienda. En fin, yo comprendo perfectamente que las adaptaciones live action no despierten el mismo interés que antes. Hace décadas, la animación era como era, y un live action era la oportunidad perfecta para ver a nuestros ídolos animados en mayor movimiento y acción, sabiendo que, por lo menos estéticamente, iban a ser fielmente representados. Hoy día, la animación ha avanzado tanto y puede llegar a ser tan artística y genial que intentar hacer una versión en carne y hueso de personajes animados suena prácticamente a querirlos ralentizar. Y sinceramente, sabiendo lo que hace Netflix a la hora de hacer adaptaciones, no me extraña que haya menos gente que nunca interesada en estos proyectos. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales, o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. Un besito, chao. Un besito, chao. Un besito.